El Zampato ya anda maquillado Y con sus amigas se perdió Cazada de que le estén peleando Por eso es que ella se reveló Porque si tú no la entiendes Ella busca la otra cita, la la Nosotros que estamos casando En la calle, en los ojos, en los películas Porque si tú no la entiendes Ella busca la otra cita, la la Nosotros que estamos casando En la calle, en los ojos, en los pelitos Y yo la lanzo Tú eres aburrido como un lunes Y yo la motivo como un zapato Tocan como un trueno cuando yo soy Que te la pago, baja la voz Tú la teñas con el mismo pantalón Y yo la pobre, tengo una modelo de catalogo En Japón, otro día en la gila que a la baruta Subí de nivel y tú bajaste con el apago Olvidado, conmigo le diste en el hígado El pan a la mente, estás perdido, pero el mío Y a mi cuerpo así no te envuelves Yo le penetro como digo él En la jugada de la cama, porque muy le da Corripe y ama, súbelo, bájalo A lo que tú quieras, me siente más la conexión Terminamos la diversión y nos vamos de compra Tú solita la marca la nombrada Ahora tus amigas te envidienes a la sombra Ya se por qué es mal, para mí eso está bien Lo que estamos ganando Porque si tú no la entiendes Ella busca la otra cita Y nosotros que estamos casando En la calle en Europa Usando películas Porque si tú no la entiendes Ella busca la otra cita Y nosotros que estamos casando En la calle en Europa Usando películas Pa' que se rompa Reparense No, 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 no me eches la culpa Si yo digo más capital que culo Porque si no se remonta el porque Quiere que yo le desgrate y tú se tranque el juego El interno dejarte más ruego Ella busca el de que la tienda Que la sombrenta la saque sin pero Yo le doy janqueo Maliceo, bellito, mucho botelleo No la gardeo, no soy docecito, tampoco la cero Yo la ataqueo, sin poco neo Nunca le flonqueo No sabe que este cuerpo ha copilado No sabe que este cuerpo ha copilado No sabe que este cuerpo ha copilado Por que si tú no la entiendes Ella busca la otra cita Nosotros que andamos casando En la calle, en los tronco, luchando peliculo, lolo, lolo. Porque si tú no la atiendes, en esa puta rota, sí, talalá. Nosotros acá estamos casando. En la calle, en los tronco, luchando peliculo, lolo, lolo. Hey, Daddy. Hey, Daddy. Hey, Daddy. Por eso es tu mani, pero más. No te lo vas a hacer. No te lo vas a hacer, no te lo vas a hacer. No te lo vas a hacer, no te lo vas a hacer. Si no, como el Harry. Pina Record. Disculpor clause will be self on. Y�FA es Cose, Information of this Tú eres aburrido a un lunes, y yo leslineramos vivo como un sábado, se fixa he sabe, tú eres aburrido a un lunes, y yo leslineramos vivo como un sábado, se fixa es un sábado. Tú eres aburrido como un lunes, y yo lesляется vivo como un sábado, se fixa es un sábado. Tú eres aburrido a un lunes, y yo les enterprises que f... y se fixa es un sábado. You wanna win this game, baby. DJ Mola